Hola, no, von Gabriela Mistral und der Kommunistischen Partei Chile. El gobierno usa todas sus fuerzas para reprimir las marchas de los jóvenes y personas de Chile pacíficamente. Ayer la represión fue terriblemente grande. Una marcha pacífica que se realizaba por Santiago fue reprimida brutalmente y es un joven tirado a un puente o bajo un puente en el río Mapocho, en el centro de Santiago. Queremos decir, el mundo entero hoy día amaneció diciendo libertad para los presos políticos en Chile, no más represión. El gobierno del presidente Piñera hace un par de semanas, el mismo hablaba en las Naciones Unidas diciendo en Chile respetamos los derechos humanos, pero no es verdad. Se enfragan la boca con los derechos humanos y los maltratan minuto a minuto y día a día. Entonces queremos dejar claro, pedimos la renuncia del general en jefe de Carabinero, el general Rosas. Y pedimos también que el presidente de la República Piñera lo piense, porque también tendría que renunciar. Por eso decimos solidaridad con nuestro pueblo. Yo quiero leer aquí un pequeño discurso, lo cual se leerá posterior en alemán, para información de las personas de buena voluntad, de habla castellana o otros que entienden nuestro idioma. Amigas y amigos, deseo saludar a los movimientos sociales aquí presentes hoy por la solidaridad con nuestros pueblos de nuestra patria grande. Les saludo con una profunda emoción. Hoy aquí quiero hablarles un poco de la situación política que no está nada tranquila en Chile. El pueblo de Chile hoy está en una gran tarea histórica que es poder de una vez, después de casi 50 años, cambiar y terminar con la constitución dejada por la dictadura del general Pinochet. El pueblo se ha empoderado y puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, un genuino representante del capital criollo y del capital internacional. Hablar del presente sin tomar la línea histórica de los acontecimientos y la semilla sembrada por nuestro presidente mártir Salvador Allende y el proceso de la unidad popular sería una aberración histórica. Por eso, cuando hago este análisis comparativo, no es posible dejar de lado y no hablar de lo que fue la alegría en los años 70. Las masivas manifestaciones realizadas por esa gran explosión social de octubre del pasado año 2019 mostraron que la política no se resume a una elección de vez en cuando. La ciudadanía salió a la calle para decir basta y cuál fue la respuesta de sus demandantes a parte del gobierno de Piñera declaró la guerra al pueblo de Chile sacando a los militares para reprimir y reprimir al pueblo indefenso. Chile, una loca política. Si resulta difícil entendernos entre nosotros, aún más complicado es explicar la política chilena al lector extranjero. 25 de octubre se hará un plebiscito en que más de 14 millones de ciudadanos tendrán derecho a decidir si se redacta una nueva constitución política o continuamos con las piltrafas autoritarias de la Carta Magna de 1980. Será la primera vez que la constitución será elaborada por representantes del pueblo. Nuestras 10 constituciones anteriores fueron escritas por escuderos de los gobiernos de turno. Las aspiraciones de una constitución democrática para orientar leyes destinadas a construir una sociedad más justa no surge, ni surgió del cielo, sino de octubre pasado. Es una demanda del pueblo que viene de muy lejos, arrastrada sangre y barro de la resistencia a la dictadura de Pinochet. Tiene su origen en el engaño y en la defensa de las políticas del neoliberalismo impuesto a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet para resguardar los intereses del capital interno y foráneo. El 25 de octubre nos convocamos a votar por el apruebo, por la convención constituyente. Llevamos casi medio siglo exigiendo una asamblea constituyente como matriz legítima de una constitución democrática para el pueblo de Chile. La imaginábamos convocada por el pueblo luego de la derrota de la dictadura. Pero la historia se escribe de otro modo. Hoy carecemos de las fuerzas para imponerla. En cambio, podemos levantar un amplio movimiento democrático por el apruebo y la convención constituyente. Si logramos un triunfo arrasador, podremos volcar las fuerzas acumuladas a imponer la elección de los convencionales dispuestos a romper el muro de los dos tercios. Invitamos a todas y todos las chilenas y chilenos que tengan o hayan cambiado su domicilio electoral no quedarse en casa. Ese día 25 de octubre marca el inicio de un proceso histórico en Chile. ¡Viva el apruebo! ¡Viva la convención constituyente! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Viva! 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 ¡Viva!